La vida es alegría, solo faltabas tú, y yo no sé cómo agradecerte Porque no tengo castillo, ni tengo sangre azul, y nunca te he importado quererme Me viste su gran día, solo me importas tú, y mi alma solo siente pasión Porque no tengo dinero, ya solo sabes tú, pero te regalo mi canción Y quiero decirte, que eres todo para mí ¿Cómo decirte? Que no soporto más y no estás, pues mi memoria no te puede borrar Música Entre el trabajo diario y las tardes, clases de danza, que me hace poco el tiempo contigo Pero no me importa, pues en mí no muere la esperanza, de algún día dejar de ser tu amigo Y decidirte, hacer historia conmigo Para decirte, que no soporto más y no estás, pues te amo tanto que no quiero dejar de soñar Música Y quiero decirte, que eres todo para mí ¿Cómo decirte? Que no soporto más y no estás, pues te amo tanto que no quiero dejar de soñar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 Vale. Gracias.